Mujer Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quedo tus besos y tus labios No me pueden ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Voy al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quedo tus besos y tus labios No me puedes ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Si puedes un curioso hablar ¡Preguntación! ¡Preguntación! ¡He dejado de hablar! ¡Ah! ¡Preguntación! 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 ¡Preguntación!